hola hola mis amigos nuevamente con ustedes y hoy que le tengo bueno hoy le tengo un desayuno pero para la comida y por qué tengo un desayuno para la comida este desayuno este me lo dio keyla por aquí yo tengo la información porque la escribí pero antes de dar la receta de que la quiero mandar un saludito a blanca monier y a miguel hernández estuvieron en la cuando yo trabajaba en luna marquez y encontré esto porque yo me había gustado su nombre perdónenme este y muchas más así que a blanca monier y a miguel hernández mis saludos desde mi cocina para ustedes ok me estaba diciendo que la carla pero don carla no que la carla estaba diciendo que la cala es una de mis suscriptoras yo la tengo en esto estamos hablando estamos hablando vez en cuando la tengo en mi whatsapp entonces me estaba diciendo ya me mandó un plato yo dije y eso bien boricua decía yo me dice no esto es un desayuno tradicional en una de las islitas cerca de japón el esposo de ella era militar se retiró hace poquito entonces están viviendo en north carolina y este me estaba diciendo ella que ellos pidieron el desayuno tradicional de japón y esto fue lo que le trajeron así que yo se lo voy a dar a ustedes con mucho amor porque ella me lo envió a mí me dice pásalo a tus suscriptores el plato se llama okinawa okinawa es un desayuno tradicional de las islas cerca de japón así que vamos a necesitar para este desayuno okinawa pero lo vamos a usar para comida porque ya es hora de comer son a 7 de la noche y yo estoy cocinando a esta hora invité a ver non así que no estaba sabiendo de esta comida igualmente que mi hijo y bueno como un desayuno pero obviamente huevos jamonilla y por aquí tenemos lo que es el pimiento verde con la cebolla este lo primero que yo voy a hacer es que yo voy a freír mi jamonilla voy a poner a coser lo que es adorar ver a saltía el mejor dicho lo que es la cebolla y el pimiento verde y al freír los huevos con diapel no está por ahí y por ahí tengo arroz blanco así que esto va acompañado de un arrocito blanco mire ella me dice de seguro que esto fue un boricua que le dio este plato y yo le pusieron okinawa pero yo le digo fíjense eso es un boricua que se colocó los japoneses y llevó nuestra tradición porque esto es un plato boricua que japones y japones okinawa eso más eso me sale más me suena más a okinawa me suena más como a africano que a japonés bueno pues vamos a hablar es un plato un plato tradicional de las islitas acerca de japón así que vamos gracias a carla verdad por esta receta okinawa así que carla muchas gracias pero yo vuelvo y digo esto de japones no tiene nada esto es más boricua que otra cosa esto como dice carla esto fue un boricua que se coló entre los él estaba en la milicia entonces parece que él extrañaba de puerto rico su jamonilla con su huevo frito y su arroz blanco y dijo okinawa y así se quedó el plato pero le añadió vela unos vegetalitos para variar así que mis amores vamos a comenzar con nuestro plato okinawa por aquí yo tengo dos sartenes y uno con un poquito de aceite y otro poquito más de aceite y yo lo voy a hacer los dos a la misma vez ok porque para avanzar para avanzar vamos a poner en nuestro nuestra cebolla con otro pimiento en donde en el grande o en el chiquito en el chiquito vamos a ponerlo aquí vamos a saltear vela nuestra cebolla con nuestro pimiento ahí está vamos a ponerlo ahí me cae un poquito de cebolla aquí vamos a ponerle ahí y vamos a ponerle un poquito de sal a nuestra cebolla y vamos también a ponerle un poquito de pimienta y entonces la jamonilla también la vamos a estar friendo a la misma y yo le digo una cosa yo yo estoy hecho un desastre porque yo rompí y yo esta jamonilla yo la rompí pero no importa esto va a estar total lo vamos a romper vamos a estar haciendo la jamonilla y a la misma vez vamos a estar haciendo lo que es el salteado de la cebolla vamos a cambiar la cámara un poquito por acá la cebolla juntamente con el pimiento vamos a ponerle un poquito de sal aquí un poquito de sal para que coja gustito y un poquito también de pimienta la pimienta recuerde que es opcional mucha gente pues no puede comer pimienta por causa del estómago pues no le ponga la pimienta y vamos a esperar que nuestra cebolla se cocine se va como a marear un poquito y esto va a ser el acompañamiento de nuestro plato y mientras tanto vamos a estar pendiente de las jamonillas moviéndolo para que se vaya cocinando y así va a estar nuestra jamonilla esta jamonilla es como muy blandita es como la tulip de puerto rico la tulip de puerto rico es la mejor así que yo voy a estar siguiendo mis jamonillas por aquí como pueden opcionar tengo mi arrocito blanco vamos a a mimear nuestro arroz con mi arrocito blanco este va a ser el acompañamiento y yo al japonés como que le pondría un pedazo de aguacate va a ser más boricua ay mire este plato es más boricua que nada yo no sé por qué dicen que es que es japonés japonés que es japonés y eso es china ay que rico mire pero aquí está ya está miazo mi vino vamos a poner eso de ahí entonces vamos a si usted quiere la jamonilla bien tosadita es usted pero esta jamonilla está media media chululeta pero como yo siempre digo me voy a llevar a comprar esta jamonillita mmm que rico me quitaron otra sobolita que se cocine vamos a sacar esto vamos a ponerlo en una servilleta a que escurra un poco ok mis amores vamos a comenzar a emplatar y lo primero que vamos a hacer es que nosotros le vamos a coger nuestro arroz y lo vamos a poner aquí ¿verdad? para dar una formita ahí lo más chulo o también le podemos hacer como hizo una vez nuestro amigo Sebastián ¿se acuerda? que con el lo del de hacer lo del helado ay ay me confundí ok vamos a ponerlo ahora por aquí vamos a empezar a montar nuestro plato esta es la primera parte ok ¿qué tenemos? por aquí tenemos nuestra cebolla con nuestro pimiento tenemos nuestro huevo frito y tenemos nuestra jamonilla tenemos aquí nuestro arroz y este es bien sencillo ok así que este platito que yo no sé por qué dicen que es un plato un diseño tradicional de Okinawa Okinawa tradicional breakfast ¿verdad? entonces ellos lo que hacen simplemente es esto ellos ponen su arroz ok entonces muy sencillo ellos cogen lo que es un huevo voy a coger este este grande ella le puso uno pequeño ellas lo sirven así bueno así que lo sirven ok entonces le ponen dos pedazos de jamonilla y le ponen y le ponen por aquí lo que es la cebolla con el pimiento mire que sencillo y que fácil este es este es un desayuno tradicional de las islitas de Japón ok ahí está mire que fácil y que sencillo es hacer nuestro plato japonés ay dios mío Okinawa Okinawa bueno mis amores este es famoso Okinawa para hablar lo que tenían le ponemos un poquito de sal y esto pues yo digo que esto es un plato boricua la única diferencia que tiene es lo que es la cebolla y el pimiento verde pero miren de japonés tienen muy poco de boricua tienen bastante porque esto es un plato tradicional yo digo esto es un desayuno tradicional japonés verdad como lo llaman ellos Okinawa Okinawa traditional breakfast pero pero vamos a ponerle que le pondría yo a esto bueno vamos a ir por aquí vamos a ir por aquí bueno mis amores aquí tenemos el desayuno tradicional de Okinawa pero como yo soy bien boricua yo siempre digo yo soy boricua hasta hasta los tuétanos entonces a mí me gusta llevar mucho mi tradición igual que me imagino que este boricua que estaba ahí en el ejército dijo yo tengo que llevar mis tradiciones mis raíces aquí a Japón pero para completar esto que ustedes creen si le ponemos por aquí una una pedacito verdad de aguacate entonces ahora sí tenemos nuestro plato bien boricua bien boricua bien boricua así que Okinawa nos fuimos rescatando esas tradiciones de verdad del Japón pero poniéndole nuestro toque nuestro toque boricua ¿por qué? porque esto miren esto no lo voy a hacer mi abuela la única diferencia vuelvo y repito la única diferencia es que no teníamos el pimiento ¿verdad? vamos a ver por aquí un poquito de sal al huevo y un poquito de pimienta recuerde si usted no puede comer pimiento pues no se la ponga así de sencillo así que mis amores estamos esperando que Vernon venga yo le voy a servir el plato este es mío yo le voy a poner a mi hijo el plato sin cebolla y bien boricua y este ¿cómo lo llamarían? bueno este es un Okinawa boricua este sí es bien boricua este no tiene cebollita ni tiene pimiento este es para mi hijo aquel es para mí así que mi hijo se va a estar comiendo su su plato japonés pero boricua así que mis amores recuerda si eres nuevo suscríbete comenta y comparte así que yo voy a comer un estilito este es estilo boricua y este estilo di que japonés con medio boricua así que nos vemos mis amores bueno aquí está el plato de Vernon miren este sí que quedó chulo miren esos dos huevitos ahí con la lo que es la jamonilla y la cebollita con el pimientito así que este es un desayuno tradicional de Okinawa así que vamos a darle a lo que me dice Vernon bueno mis amores regresamos regresé con ustedes con mi plato Okinawa una tradición un desayuno tradicional de las islitas de Japón gracias a a Carla ¿verdad? por este esta recetita pero como ya vieron yo le puse mi toque personal que fue el aguacate esto como bien le dije anteriormente como dice Carla creo que esto fue un boricua que llevó la tradición de nosotros allá entonces le pusieron ese nombrecito así que vamos a darle gracias a Dios Padre te damos gracias por estos alimentos te damos gracias por un día de bendición un día que a pesar de que vino la guerra Señor pudimos salir victoriosos de todas esas ataduras que nos estaban así molestando un poquito en la mañana pero te damos la gloria y la honra Padre porque tú nos sacaste victoriosos de todas estas cosas así que bendice a mi esposo Padre yo te pido que tú los bendiga tú lo llamamos ante tu presencia Padre para que tú bendiga para que tú supla las necesidades de cada uno de ellos mira Sandra estamos súper contentos porque tú estás haciendo la obra en Sandrita queremos dar las gracias Señor a través de este canal Padre para que todos sepan esas dos personas que ayudaron están haciendo parte de ese proyecto de ayudar a Sandra así que Padre bendícelo súplele multiplícale Señor esas donaciones que están dando en el nombre de Cristo Jesús gracias 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 esta es una oración corta ¿por qué? porque yo tengo hambre y yo me voy a poner el otro huevito mío aquí porque yo he freído huevito entonces le puse uno entonces ahora sí se lo puse está bueno Ale eso y que el Japán ¿qué tú crees de eso? de Japón no tiene nada Alecí ¿tú crees de que es Japón? ¿tú crees de que es Japón? ¿tú crees de que es Japón? esto de Japón no tiene nada lo único que tiene que no tiene porigua la cebollita con el pimiento pero me da más gracia porque me hiciste comer mira yo me digo dale un poquito de jamón azaión esto es más porigua japonés japonés quiero mandar un saludito a nada enrique alias Betty Ortiz ayer anoche nos reímos nos gozamos hablamos tanto déjeme esta paz oye abrí una vez con ella y ya me conoce voy a decir donde está durmiendo me estaba durmiendo de verdad que sí mire mi hija me llamó y estaba hablando conmigo y yo no sé lo que me estaba diciendo mi hija le dijo le juro que no sé lo que me estaba diciendo mi hija ella me iba hablando y yo me puse mi cabeza en la almohada con el teléfono ahí y hasta en un sueño tuve y yo yo soñé que con un hígado en una de las containers eso que yo hago ya se va y se va bye eh mire yo soñé y que con un hígado ay padre me dice y eso ella me llamó porque bueno lo que han visto a mí vivo no sé yo no lo he visto todavía pero una persona preguntó y eso que pasó ese reflejo que fue y yo dije mi perro mi hija me dice mami ve el video es el que se repararon el que to los pelos porque y es la segunda vez que pasa pues ya acá me lo dijo una vez y esta es la segunda vez que pasa en mis vivos eh yo digo que tengo un ángel que me cuida el ángel de yoga hay que rico el saborcito de la de la cebolla yo no siento que yo no iba a esperar por ver no no pero no me dijo que venía para acá pero yo lo siento porque yo yo tenía hambre yo no yo no desayuné pues hoy tenía que hacer no me he olvidado de lo que le voy a decir no me fui a sacar la el sticker de mi carro pues tenía que sacar mi mi ID lo necesitaba usted no va a creer yo estaba en tío del mío y no sé como día 3 fue eso desde el 2017 y yo estaba andando sin ese sticker y me dice pero tú eres loca ay en mi cuenta me di yo me di cuenta porque fui a sacar la ID y me lo pidieron desde el 2017 a ver qué es eso bueno se nota que yo con precaución nunca me paró un policía ay yo no he enterado bueno qué le estaba diciendo le estaba diciendo que mi amiga me dice que ella vio como una luz así abajo y se me fue así para el menor también y ya que me dice esos son los espíritus buenos como Gabriel me dice ya está y yo digo con misericordia yo tengo un ángel que me cuida y es el ángel de Jehová no hay duda un ángel de Jehová ¿verdad? dice que acampa alrededor de los que le temen y los cuida verdaderamente es que Dios ¿verdad? me cuida no hay duda hoy me pasó algo ay estaba de mal humor porque mi carro tiene un problema con la puerta entonces se quedó abierta pero yo no sabía que eso me iba a botar la batería y la batería es nueva es rico la sugería le dio un gusto terrible entonces cuando fui esta mañana que tenía que ir a cobrar y tenía que ir a la oficina a buscar la carta del sponsor mío porque yo tengo un sponsor en Minnesota que es el que me da para que yo entre a la base por un año que es el dueño de la casa la ID él da una aplicación y me dan la ID por un año y yo tengo un año y un mes bendito Dios por eso tengo un año y un mes en mi trabajo y ya se me había vencido la tarjeta la tarjeta se me vencía ayer entonces yo fui hoy a buscarla y no tenía el papel del sticker cuando voy a prender el carro la batería muerta y mi carro está dentro del garaje y queda la batería pegada para la ay Dios mío que trabajo mi carro es un Lexus todo el mundo sabe que tiene un Lexus y este y no y eso tiene un lock que no se pone el neutro no se pone el neutro y ay Dios mío que yo hago mire yo estaba enojada pero enojadísima enojadísima mi esposo me llama me dice mami pero tranquilízate porque tú estás enojada porque yo yo tengo un problema en serio yo tengo un problema que yo me enojo yo estoy enojada yo a mí no me llamen porque yo estoy enojada no me llame nadie y mi esposo me llama y me dice mami que te pasa y yo ay que tú estás enojada me dan el coge este cajón y explotarlo y quemarlo y estaba bien enojada bien enojada y entonces le digo ay señor no dejes que este este maldito diablo mire yo estaba tan enojada que le dije señor no dejes que me moleste más todo el mundo todo el mundo está trabajando ahí está ahí está Bernon vengo ahora yo lo voy a servir a Bernon le voy a terminar de contar no se me vaya me encuadra bueno aquí tenemos a Bernon ella está ready ahí con su tenedor y su cuchillo para meterle hermano al Okinawa mire mi hermano le cambió el nombre a Okinawa dice Orinawa dice que una persona Orinawa es una persona que es mucha agua Okinawa tradición desayuno tradicional de Japón con pimienta el huevo me fascina no sé que tiene la pimienta con el huevo que le da un sabor riquísimo bueno ahí está Bernon Bernon está ahí bueno yo no sé ni en que yo estaba cuando usted cuando llegó Bernon yo estaba hablando y digo estoy media loca a mí se me olvidó díganme ustedes en que estaba ay no sé ahora sí ya sí que me fue el hilo tendría que parar el video ir para atrás y hablar me olvidó de lo que estaba hablando ¿sí? mhm ¿cómo va a ser? ya así así dándole completo ¿ya? ya 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 ¿y para el otro? ya los dos ahí ahí para los dos le echó bastante el huevo con la pimientita con pimienta no un plato de japonés te lo estás comiendo ¿eh? mira tú me hacía me hacía me hacía me hacía me hacía yo ya como dijo mira tú jajaja 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 ay ay Carla Okinawa uy ese es el hombrecito mhm desayuno tradicional de las islas del Japón pero está divino eso le está dicho le voy a decir ¿por qué? porque la cebolla y el el pimiento le da como un saborcito bien bueno bueno mis amores aquí estamos este disfrutando del Okinawa traditional bread pasta así que Carla muy bueno gracias ¿verdad? muy bueno bueno esto es un desayuno de pobre ¿ah? o sea un desayuno de pobre mire que desayuno es una comida de pobre en Puerto Rico eso es lo que se come por las tardes y a veces tú no quieres cocinar aro blanco porque él me dice que en su país también comen eso ¿verdad? mucho aro blanco y ojo frito así que mire el ajo blanco y ojo frito eso es de todos lados de Panamá de Puerto Rico de Japón hasta de no yo no sé muchas personas lo piden porque como no lo hacen mucho pero decir no que tú me vas a hacer eso pero la gente lo quiere y le gusta exacto así que mis amores mire hazme un arroz con huevo y le dicen hazme un arroz con huevo ahí porque es rápido es rápido y buenísimo y déjame decirte en Puerto Rico le ponen un arroz blanco con beef un huevo frito encima y le llaman al caballo así que eso es una recetida que yo la tengo por ahí búscala así que mis amores me voy a despedir sin antes decirles que la paz de Dios sea en su hogar nos vemos y hasta la próxima bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!